A falta de un mes para culminar el año, el jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayos, César Regalado Rodríguez, confirmó que la meta anual de recaudar 42.800.000 nuevos soles por parte de la entidad recaudadora será superada. Regalado Rodríguez refiere además que el cumplimiento de la meta de recaudación en el presente año va acompañado con la reducción del índice de morosidad que hasta el 2010 bordeaba los 20 millones de nuevos soles. Respecto al ambicioso plan de concretar la construcción de la sede del ente recaudador de Chiclayo, el jefe del SASH sostiene que el expediente técnico está listo a sola aprobación del Consejo Municipal para de una vez concretarlo. Gracias. 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 Gracias.